Belén, hiciste un posteo muy fuerte sobre las imágenes irreales que se muestran de las figuras argentinas. Ellas son icónicas, diosas, impólvitas. Las amo, las conozco a las tres, compartí cosas con las tres. Y digo, ¿por qué? Obviamente ellas no se lo hacen, ¿por qué permiten que un editor les haga otra cara? Nada. Seguir permitiendo o apostando a esos estereotipos que realmente destruyen y enferman a la sociedad y a las mujeres no está bueno. Pero me referí siempre con ironía, amor y humor. Más que nada porque justo estamos como en una era no delicada que yo creo que no evoluciona en eso de los estereotipos, de tener que estar siempre flaca, siempre parámetros de belleza irreales. Porque también es muy difícil porque vos estás como muy expuesta y cosas que son carísimas y para verte mejor, supuestamente, vienen y te las ofrecen así y yo digo, qué suerte lo que es la fe, porque estás como vulnerable a querer pertenecer a un estatus o a una línea. ¿Te habían ofrecido hacerte algún tratamiento con él? Sí, sí, por medio de Pamela. ¿Qué te habían ofrecido hacerte? No, te ofrecen, no sé, una lipo que te quedaría mejor, la nariz un poco más así. Pero sí sé que es un medio que te empuja tipo al quirófano, te empuja. O sea, te empuja porque te empuja a una sociedad que para mí no avanza y no sé por qué está tan involucionada en esto que no avanza. Gracias. 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 Gracias.